Hola soy Uchietsuki y les traigo la descripción del chaneco. Tierra, señor del talibán, dueño de los animales o viejo que cuida la tierra, es el más importante de los guardianes de la naturaleza. Desafortunadamente, en nuestro país casi todo el mundo desconoce su existencia. Al parecer, sol o algunos grupos indígenas, entre ellos los nahuas y popolucas que viven en zonas serranas de los estados de Veracruz y Puebla, lo recuerdan y respetan su alto rango. Los popolucas explican que, después de que Dios terminó la creación, se dio cuenta de que nadie se encargaba de cuidar lo que había creado, así que decidió crear al chaneco convirtiéndolo en vigilante de la tierra, el agua, las plantas y los animales. Espero que os haya gustado.